Un saludo fraternal a toda la base magisterial, especialmente a los docentes, compañeros, agremiados de la Asociación de Juárez Veragüenses, les habla el profesor Juan José Ladastra, Secretario General. Nos encontramos justamente en Consejo Directivo Nacional con la presencia de los representantes de los directorios a nivel nacional para transmitirles el siguiente mensaje. En primera instancia, recordarles a cada uno de ustedes, compañeros, que el pasado 16 de marzo de 2019, en la 47ª Asamblea General Ordinaria, celebrada en el edificio de la Asociación de Juárez Veragüenses, a través de la resolución 1A del 16 de marzo de 2019, se resuelve lo siguiente. 1. Anular por las pruebas presentadas por el Comité de Investigación las elecciones celebradas el día 6 de diciembre de 2018. Frente a esto, se aprueba entonces el llamado hacia una nueva convocatoria a elecciones para este año, que van a ser el día 30 de agosto de 2019. 1. Extender justamente la administración de nuestra Junta Directiva por seis meses, es decir, hasta el mes de septiembre. 2. Y por supuesto, anular toda acción administrativa y política llevada a cabo lastimosamente por un grupo de saboteadores que han atentado contra la institucionalidad de nuestra asociación. 2. Frente a esto, en el día de hoy, en presencia de los miembros de los directorios en este Consejo Directivo Nacional, el Comité de Elecciones presenta, por supuesto, análisis y algunas informaciones que en el día de hoy van a compartir con ustedes. 2. Como Comité de Elecciones queremos hacer un llamado a todos los integrantes de nuestra Beligerante Asociación de Educadores de Veragüense a participar en las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 30 de agosto. 3. El cronograma de las actividades que tenemos para este evento. 4. Incripción de nóminas del 25 de junio al 17 de julio de 2019. 5. Revisión y verificación de documentación de nóminas del 18 de julio al 23 de julio de 2019. 6. Periodo de corrección o sustracción de nóminas del 24 al 29 de julio. 7. Periodo de impugnación de nóminas del 30 de julio al 1 de agosto de 2019. 7. Oficialización de nóminas e inicio del proselitismo del 2 al 3 de agosto de 2019. 8. Finalización del periodo de propaganda o proselitismo de nóminas del 29 de agosto a las 7 de agosto. 8. El proceso de votación venía el 30 de agosto. 8. Más adelante le daremos información de los diferentes centros de votación a nivel nacional que tendremos de 8 a 4. 9. Se puede votar con el último talonario del mes de julio. 10. Muchas gracias. ¡Quién no se atreve a luchar! ¡Quién no se atreve a luchar! ¡No pese a luchar! ¡No pese a luchar!